¡Hey! ¡Doc! ¡Doc! ¡Ya llegamos al futuro! ¡Madre de Dios! ¡Aquí está! Nuestro sueño adorado, tener en nuestro propio DeLorean ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¿Qué les parece, eh? Contemplemos esta belleza Escape motor Corvette V12 Creo, eh ¿Mi motor montaba este? Quiero un Corvette, ¿no? Quiero un Corvette, el motor El original no es, no, el de Rinaldo Andra Este es de Alexander Claudin Lo pueden seguir en Instagram, Alexander Claudin tiene el Dosh Y tiene este, miren, ahí está la tabla del tiempo Alexander Claudin, la verdad que... ¡Te envidio! ¡Te envidio, chaval! Buah, es una pasada De DeLorean ¿Tiene ingeniería o qué? ¿Le pidieron el nuevo motor? La, 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 la matrícula del motor ¿Qué las parece? Mártir, mártir La gorra Hermoso, ¿eh? La patineta, la tenemos, la tenemos La chaqueta, también la tenemos Oh, Alexandre Flaurín, ¿cómo tú? En Instagram automóviles Mi car favorito, el futuro ¿Y el Dodge? Sí ¿Tomorrow o Dodge? No No Ok, bueno aquí estoy con Alexandre Claudin, de Francia que es el dueño de esta máquina del futuro y lo seguimos por Instagram, sígalo, sígalo Muy buen riff, ¿eh? Bueno chicos, pues nada, que disfruto de la voz reis Au revoir, merci Voy a aprovechar aquí el mío también Instagram es Que honor tener a Alexandre Claudin aquí, ¿eh? La leche Increíble Bueno, aquí acaba la la aventura con el con el DeLorean con el DeLorean La ponida aquí ¡Qué hermoso! Hacemos el último review ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Hacemos el último review ¡Vamos! ¡Los vamos! ¿Están los pilotos? ¡Chao, chao! ¡Adiós!